Esta canción se llama lengua, habla un poco de los amores lenguajes En el día, todo brindar, cierta, ocho piedras, sopla el viento, y ya me encuentro Y de pronto miras bien, y te das cuenta, que el agua se fue, que el viento se fue, que el fuego no quema nada Tal vez cansa, beca, y hasta por dejando pasar, total, pesa, la amistad No se agotar, es una seguridad, sin la compañía, cuál es la diferencia No se agotar, es una seguridad, sin la compañía, cuál es la diferencia No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!